FM 89.1 Radio Universidad ¿Cómo andan? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Ya con mucho trabajo, imaginamos. Sí, ya venimos desde hace unos días metiéndole parejo, pero bien, por suerte va funcionando, así que estamos conformes con el gasto de energía. Me tocó estar por ahí en la jornada de ayer, por el mediodía, y ya había un buen caudal de gente, mucho ritmo, con negocios que también ya atendían a mucha gente. Se da, me parece, vos corregime, que sobre todo en los últimos días previo a la Navidad, la mayor afluencia de público, ¿no? Sí, absolutamente. Aparte, este año, con el tema de la final del Mundial y de los festejos y demás, es como que todo se trasladó a estos últimos 3, 4 días, tanto la compra del supermercado como todo, así que hoy y mañana van a ser días muy fuertes. Claro. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Hubo otros años, hubo en algún momento, así como en la previa a las fiestas, la noche de los shoppings, que quedaban abiertos hasta más tarde. ¿Este año implementaron algo de eso? ¿Hoy tienen algún horario especial? ¿Y mañana cómo van a ser el mismo 24? Mirá, nosotros por lo general lo que hacemos es extendemos un poco el horario, no hacemos noche shopping y demás, porque también eso implica un desgaste muy fuerte para toda la gente que trabaja en el shopping y no necesariamente sirve comercialmente. Claro. Con lo cual nosotros, por ejemplo, hoy estamos de 9 a 23 y mañana de 9 a 18, con lo cual tenés un horario, una gama amplia de horario sin entrar en horarios donde hay que descansar, porque la verdad que no se justifica. Pero digo, hasta las 23 no es un horario normal, hoy se extiende un poco más. No, no, no. Nosotros estaríamos normalmente de 10 a 22. Hoy hicimos una hora antes la apertura y una hora después el cierre. Claro. Y mañana hasta las 19, dijiste. 18, 9 a 18. Viste siempre el 24, uy, me olvidé de... Y está, está. Salen corriendo. Si al 24 vienen, agarran lo que encuentran y salen corriendo, es así. Sí, es verdad. Después lo cambian. Claro. Pablo Daniel, buen día. ¿Cómo te va? Te quería preguntar con respecto al Mundial. La gente esperó hasta saber si era campeona o no para salir a comprar. ¿Cómo vivieron ustedes el Mundial en el shopping? No, esos días fueron días de festejo. La verdad que a nosotros no hubo prácticamente actividad, pero nada, fue un momento feliz para la gente, así que bienvenido. Claro. Y nada, la gente trasladada en la calle, divertida, feliz, así que todos contentos con esto. Sí, se respira un clima alegre. De hecho, ayer suena en la música funcional, aparecen muchachos todo el tiempo, te dan ganas de estar cantando. Me parece que también está bueno esto de ver el clima de alegría, que es contagioso. Vos te cruzás con gente que no conocés ni nada, pero a todos se los ve con una sonrisa dibujada. No sé si tenés esa percepción también. Y sí, es que a ver, Argentina es un país muy volcado al fútbol, muy. Y es la primera, hay dos generaciones, o tres, que es la primera vez que ven a una Argentina campeona. Algunos que somos más veteranos, vimos los tres. Tuvimos la suerte, claro. Claro. Nos acordamos poco, yo a él me acuerdo poco, pero hay gente que es el primero. Y con todo el tema este de redes sociales y demás, la explosión y la bilinización de todo ha sido exponencial. Así que nada, estuvo buenísimo. Hoy temprano... Estuvo buenísimo y... Perdón, perdón, no, no, termina, termina. No, 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 estuvo buenísimo y nada, nos parece que le cambia el ánimo a la gente. Sí. Y eso siempre es bueno. Hoy temprano, te decía que estábamos como elucubrando un ranking de días importantes para los comercios. Y obviamente que la previa Navidad, 23, 24, Día de la Madre. Pero, ¿cuál es el... si se puede armar con una especie de ranking de los días de esos claves? Que para el comercio y bueno, para un shopping como el que vos gerencias, son los más importantes. Mirá, el uno es Navidad, dos Día de la Madre, tres Días del Padre. Y ahí ya después peleando en el cuarto, capaz que fin de año, Día del Niño. Más que nada por volúmenes de locales afectados. Pero el uno es Navidad y el dos, Día de la Madre, fuertemente. No estábamos tan errados entonces con nuestra... ¿Y qué pasa con Reyes? Reyes, a ver, Reyes tiene su movimiento, pero como son pocos locales, que están afectados por lo que es el consumo infantil, porque ahí tenés lo que es juguetería y lo que es indumentaria infantil, y son el 5% de los locales de shopping, en general. Día de la Madre tenés medio shopping prácticamente que tiene producto. Claro, claro, ahí ya tenés más locales. Como lo hacen habitualmente, yo ayer retiré la mía, también están con la promoción con el regalo, ¿no? Para el brindis. Eso es bueno que la gente también lo sepa, ¿no? El hecho de que cuando efectuás una compra ahí, presentando la boleta te llevas una sidra, eso se mantiene, ¿no? Todavía hay. Así es, sí, sí, todavía tenemos stock. Sí, sí, con el ticket de 8.000 pesos o más, presentan a través de una aplicación que ahora estamos centralizando a través de ahí para hacer más prolijos y poder tener mejor manejado todo el volumen de información. Se presentan a la atención al cliente, completan unos datos de la aplicación y se llevan la sidra. Y estamos también con Papá Noel, que no sé cuántos cupos quedan, pero que ya pasaron casi 2.000 personas, 2.000 familias, pasaron desde que arrancamos. Es un montón. Sí, ¿qué te parece? Calcular 2.000 familias a dos niños cada uno, es una cantidad de gente enorme. Sí, sí. Que ya pasaron a ver a Papá Noel gratuitamente, también reservando turnos, pero de manera gratuita como tiene que ser. ¿Cómo ves el panorama en cuanto es temprano para sacar alguna conclusión comparativa con otros años? Porque, como vos bien dijiste, la gente se volcó, esperó, estuvo en la fiebre mundialista y se volcó a las compras ahora. Pero, ¿qué puede llegar a avilumbrar con respecto a cómo vienen las ventas este año comparado con anteriores? Mira, de los últimos dos años, sin duda que es mejor, porque venís, claramente, primero de pandemia y después de un primer año posterior, también golpeado por pandemia, todavía con actividades reducidas. Esto ya es otro universo, es mucho mejor, claramente, que estos dos últimos años. Y es difícil comparar con el pre-pandemia porque cambió todo. Cambió la forma de consumir, la forma de visitar, cambió todo. Cambiaron los medios de pago. Hay un montón de cosas que evolucionaron en estos dos, tres años. Es una locura. Pero al panorama que nos importa, que es el de corto, es un avance, es una mejora. Ya estamos con el shopping lleno de los locales y los stands. La gente viene cómoda, viene contenta. Encuentra un lugar donde comprar cómodo, seguro, tranquilo, con la familia, poder comer algo. Así que para nosotros ese es el mejor balance. El económico, por supuesto, importa, pero el que hace a la continuidad de la visita es el social, te diría. Claro, sí. Pablo, y con respecto a, bueno, estas son semanas muy fuertes de mucho trabajo. Con respecto al verano, enero y febrero, ¿cómo es en el shopping? ¿Sienten la baja de gente como en general por el tema vacaciones? ¿Va menos gente? ¿O todo lo contrario y quien no se puede ir de vacaciones lo toma el shopping como un lugar para ir y para disfrutar? A ver, no estás una merma, pero te cambia la composición de gente. Tenés gente. La verdad que tenés gente, tenés mucho movimiento, porque también es un poco lo que decís. La opción que hay en bastantes kilómetros a la redonda para dar un paseo un día de mucho calor o que los niños no tenés dónde llevarlos o no hacer nada, venís para acá, que encima también vamos a tener actividades gratuitas para los chicos, también como todos los años. Va a haber ahí un marco de actividades para acompañar al que tenga ganas de venir. Con lo cual, enero y febrero no son meses que en una de esas puedas caratular como malos. Son meses que tienen un movimiento distinto, pero que tienen buen movimiento. Además vas al cine con aire acondicionado. Gracias. Ahora. Gracias.